Otra que está en inglesa No, man, no, pero... Hola, YouTube, soy Andy Te cuento lo que vamos a hacer hoy Es que tengo una idea muy dura, bro Demasiado Hoy nos vamos a infiltrar al cine Esa está pesadita porque, mano, es que resulta que encontré un atajo Para entrar a los cines, güero Ya tienes un sitio donde tú sabes que no hay nadie que nos cobre Lo sé, ya tengo ese sitio Y sé que todos los cines tienen ese sitio Como una salida de emergencia ¡Epa! Es eso, es la salida de emergencia Ustedes saben que todos los cines tienen una salida de emergencia por obligación Entonces el cine no solo tiene una entrada Ni una salida ¡Hay otra! Bueno, yo tengo muchos nervios Pero lo voy a hacer, güero, por vivir la experiencia ¡Epa! Yo sé que lo vas a hacer por mí Ya, decilo, decilo No por ti, por tu pe... ¿Pasemos, bro? ¿Pasemos? ¿Pasemos? Vinimos al centro comercial donde nos tienen refunados Y pues no sé por qué damos tanta papaya en esto, güero Aquí ya estamos muy funados por los guardias Por los jefes de seguridad Acá los guardias ya nos conocen Al mismo que entramos nos... Como que nos hacen seguimiento Si lo van a replicar No lo hagan en casa No lo hagan en casa, güero Y si lo hacen, apaguen la entrada, güero Aunque de buena... Está mal hecho, por favor Que luego me echan la culpa a mí Y adiós Sandy, adiós Hitboy Les voy a mostrar cómo infiltrarse a los cines Listo, fácil y rápido, sencillo Bueno, chao, nos vemos Bueno, este es el de gay Estoy nervioso, manos Porque estamos en un centro comercial que nos odia Y por eso sí nos pueden llamar a la policía Multas, denuncias y toda la vuelta Pero también estoy nervioso Por lo emocionado Otra cosa que no les dije Es que hoy nos está acompañando Pandy Pandy les quiere decir algo Está muy agradecido Porque le dieron muchísimo amor Al especial un millón de suscriptores Al tumbapuertas Y que si no lo has visto Por aquí te lo dejo Muchas gracias Gracias a todos esos países A México, Colombia, Argentina, Venezuela Panamá, Perú, Ecuador Parcechile Todos, todos En serio que mil gracias Por pertenecer a esta gran fama Ay, mani, no Imagínate que me estuviera tocando, güeyón ¿Vos qué? Qué rico Bueno, vamos al cine Ya encontré la salida de emergencia del cine ¿Vamos sin mente? ¿O qué? Directo Hay que grabar el pop Vamos a grabar un pop Entonces lo van a ver en formato vertical ¿Listo? Yo conozco un método para infiltrarnos de buena No, mano Ahí nos pueden multar Nos pueden sacar Nos pueden hacer ¿Por qué estás mirando esa puerta, güey? Bueno, ese es el método Vamos, vamos, vamos Está cerrado Está cerrado, mani Bueno, manos El plan funcionó El plan no funcionó Estaba cerrada esa puerta La otra vez que yo vine Estaba abierta, abierta del todo Y a esa vez lo intentamos abrir Y tenía pasador Yo creo, supongo Que eso lo, lo, lo Lo extraban por la noche Bueno, aquí encontramos otra Pero no, aparte ¿Dónde? Ay, hola, vamos Ña, ña, ña Y hay una cámara No, no fuimos Buscamos entrada por donde sea Y resulta que no Todo estaba cerrado No funcionó como lo que yo ya había visto antes Entonces nos dirigimos en ese momento Manos, entonces nos vamos para otro centro comercial Donde conozco también Pues conozco las salidas de emergencias del cine ¿Qué crees? Que en ese sí Lo veo más posible, güey? ¿Sabes qué? Venimos esta noche aquí Y nos infiltramos al cine Nos infiltramos al cine No, esa marica está muy dormida Bueno, manos Ya estamos en otro centro comercial Las salidas de emergencia Van a la calle Como debe ser una salida de emergencia Como debe ser, sí Es que el otro está mal diseñado Denuncia pública Vean esto Estas escaleras son la salida de emergencia Del cine Esta puerta obviamente va a estar cerrada Pero por aquí, por esas matas Sí se puede meter uno Subimos, zigzag, zigzag, zigzag Y allá arriba va a haber una puerta Donde esperamos, por favor Que sea abierta Esa creo que da la entrada A las salas Vamos a darles Vamos a hacer aquí con todas estas personas Viéndonos No, tú que hacerlo Misión fallida La verdad Qué tontos, weón Qué estúpidos Hazlo bien, par No sabíamos tampoco Resulta que esas salidas de emergencia Ay, mamí Esas salidas de emergencia Daban a donde nos queríamos meter Y pues, digamos Nos metíamos por allá Salíamos, era aquí A las taquillas Y pues, la idea No es la idea Cambio de planes Nos vamos a infiltrar, sí o qué Pero vamos a utilizar otra técnica Que no va a ser por detrás Por las salidas de emergencia Sino que va a ser Con la técnica que siempre utilizamos Para entrar a todo, la verdad Es verdad Como si fuéramos los dueños del lugar Como si ya fuéramos los más duros Entrar con confianza O sea, por las puertas principales Por la sala principal Entrar así Eso sí Eso sí Tratando de que no nos vea nadie Y ser inteligentes Entonces vamos a ir a otro centro comercial Porque creemos que es muy pequeño Y acá nos descubren Entonces, bueno Nos vemos en otro centro comercial Listo, eso Entramos porque entramos Sí, señor Entramos porque entramos Sí, señor O pues Tercer intento Tercer centro comercial que venimos Y como dicen por ahí La tercera es la vencida El mano es que conoce toda la vuelta De los cines de por aquí Ya sé cómo es la vuelta Cómo podemos entrar breve Y acá es muy fácil Aquí es facilito Entonces vamos a utilizar Esa técnica que les dijimos De entrar así como si nada Y yo sé que sí Y aquí nos vamos a infiltrar Entonces sí ¿Sabes cómo está la vuelta? Vamos, vamos, vamos Bueno muchachos Quiero que me dejen en los comentarios De este video Si les suena esta idea Aquí hay una roller disco Es una pista de patinaje De esas de las películas ochenteras Y tal Infiltrarnos en esa pista Con skate Con una tabla Les voy a mostrar Les voy a mostrar Cómo es la vuelta por acá Vean Díganme qué les parecería En los comentarios Dejen un like Si les parece buena la idea Listo Llegamos Llegamos al cine El plan es como si tuviéramos entrada Y yo fuéramos a entrar A entrar De humano Listo Ese es el plan Subimos como si nada Nosotros vamos para nuestra sala Comunicorriente Entonces está vacío No hay nadie We're all Hitboy dice Que arriba Es donde Donde uno que otro trabajador Pasa por ahí Pero que no hay que asustarse de eso Porque pues no No hacen nada Porque los trabajadores Que están arriba Ellos creen que ya tienen boleta Entonces Como que pues Pasamos derecha Es igual Puede que uno que otro Estén en la entrada De la Tocaba meterse a uno Que sepamos que No creo que sea buena idea Quedarnos aquí en estas mesitas Entremos a una que ya esté Empezada Ahí está Esta que es abierta Pero es que ahí debe haber alguien Pero Sí, seguro Pero juro que ahí debe haber alguien Entonces Entremos a una que ya esté cerrada Y la abrimos nosotros Eso siempre está abierto A cinco Va Hipnosis Vamos a entrar allá ¿Listo? Va Ya se fue De una, de una, de una Ahí no hay nadie Bueno, manín Fácil y sencillo Entramos Entramos, logramos entrar Súper fácil Güero, nosotros complicándonos Sí No, es que yo sabía Que acá era muy fácil Güero, acá no revisan nada Ajá, manos Bueno, entonces vamos Apartarnos a ver la película Y luego salimos Y comentamos Cómo fue la vuelta Pues listo Está buena Bueno, mano Nos vamos a ir Porque la verdad La película está muy aburrida Güero, no estaba en inglés Logramos infiltrarnos Sí nos salimos Porque cogimos una película Que Sí, la verdad Pero vean que es súper fácil Bueno, muchachos Vamos a infiltrarnos A otra Para que vean Lo fácil que puede ser Entonces para que vean Que pues no es necesario Como inventarse Esas estrategias Los planes locos Depende del cine Y del centro comercial Porque hay algunos Que sí se pueden entrar Por la línea de emergencias Entonces vamos A darle a otra Ese man estaba trabajando Sí, ese man es el que pide Las tiquetes Y vean que ni siquiera Nos lo pidió Estaba todo distraído No, mano, otra que está en inglés No, mano Mano, venga Mano, ¿qué estás haciendo? Esa película es aburrida Mano, ¿qué pasó ahí, güey? Vámonos, vámonos Y ahora sí Acabamos de salir ya del cine Nos metimos a tres salas En una Después que grabamos el pop Mano, les cuento ¿Qué pasó en ese pop Antes de grabar ese pop? Estábamos tratando De coger una frase En inglés Para el pop Y resulta que en esa película No hablaban un culo, güey No era como una película muda Nosotros estábamos ahí como Ahí van a hablar, ahí van a hablar Y yo levantaba el celular Con el flash Entonces sí estaba el flash Entonces molestábamos un poquito A la gente que pues Pero igual Pero no se veía nada No se veía nada El flash no molestaba No molestaba a nadie Alrededor de nosotros No había nadie Ese cine estaba Solo La única persona que estaba cerca de nosotros Estaba como a siete sillas Era una parejita que estaba ahí al lado Y papi Entonces nosotros con la linterna Tin, tin, tin Cuando esa señora se va parando Yo la voy parándose Y se viene hacia donde nosotros Y nos dice ¿Quiere que llame a seguridad o qué? Uy, nea Esa señora ¿Qué, güey? ¿En qué está? Y nosotros ¿Por qué? Ni siquiera nos preguntó Ey, muchachos ¿Era que ustedes pueden? De la nada Salió con Voy a llamar a seguridad Uy, nea Qué rabia esa señora, parce ¿Nosotros por qué? Ah, porque Ustedes jugando con esa linternita Que yo no me quede Bla, 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 bla Ella nos dijo Es que ustedes están incomodando a la gente Y nosotros Y todo el mundo viendo la película Lo más tranquilo Todos relajados Y yo le dije Señora, usted nos está incomodando a nosotros Déjenos ver la película Ahí te fuiste de riela Y luego esa señora ¿Sí? ¿Sí? Y se fue otra vez Del novio No iba a hacer ni mierda No iba a hacer nada Solo quería molestar Hacemos Que coronamos a la perfección Y nadie nos molestó Nadie nos molestó Ni seguridad Ni nadie ¿También está haciendo un vlog? ¿También está haciendo un vlog? No Están haciendo un vlog Coronamos a la perfección No nos sacaron los guardias Ni nada Entonces muchachos No lo intenten en casa No lo repliquen Por favor Eso es solo entretenimiento Para que lo pillen Y toda la vuelta Comenten, compartan Suscríbanse Y nada muchachos Gracias por pertenecer A esta gran familia Bye Nos vemos mucho Bye Chao 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 Chao